Hola, me llamo Victoria y hoy día les voy a enseñar a jugar hockey. Yo vivo en Punta Arenas, en la región de Magallanes. Los veranos son tibios, más o menos. Los inviernos son congelados, pero uno puede esquear mucho en los inviernos. Se bañó el vídeo. Conozco el hockey desde que soy muy pequeñita, pero empecé a jugar hockey como los tres. Conocí el hockey por mi mamá y mi tía. Empecé a jugar primero como defensa, pues jugué como arquera. Trené cuatro veces a la semana, dos en el colegio y dos en mi club. Punta Arenas Hockey Club o PAX. Estoy ahora en el gimnasio donde practico hockey indoor. Son cinco jugadores en la cancha. Con el arquero serían seis. El objetivo del hockey es como llegar al área del otro contrincante y meter gol. La pelota en un juego de hockey tiene que ir a ras de suelo, porque si se eleva es falta. Se puede elevar cuando uno está en el área de gol. En esta cancha el área está marcada por una línea roja. No es como un fútbol que es cuadrada. Aquí es como medio círculo. Ahora les voy a enseñar a driblear. Para driblear hay que tener las rodillas semiflexionadas, pierna izquierda delante. La espalda derecha para que no nos duela. Codo separado del cuerpo. El palo se toma con la mano izquierda arriba. La mano derecha va con el dedo índice estirado a lo largo del palo. Entonces quedaría como así. La mano izquierda es la que manda. Ella mueve el palo. Y hay dos tipos de dribbling. Uno que es muy largo y uno cortito. Ahora les voy a mostrar las protecciones que se usan haciendo arqueras. Los shorts que van de primeros. Los zapatos, pads o leewards. Estos van como en toda esta parte donde iría la canillera. La polera, pero las poleras no tienen protección por atrás. El casco. Las manoplas, que es para atajar cuando la pelota viene así. Pon este que va con el palo. El palo se mete por estrellito. Entonces así tienes toda la protección. Ahora les voy a enseñar a tirarse siendo arquero. Lo primero, siempre van a tener que tener las manos arriba. Y lo primero que hay que hacer es flectar las rodillas. Pues como que inclinarse un poco y arrastrarse con la mano que va en el suelo así. Algo que un arquero debería saber. No tenerle miedo a la pelota. Ir a cortar y hacerle la cancha más chica a los jugadores. Gracias. Eso fue todo lo que les enseñé. Ojalá les haya gustado. Les puse todo mi empeño. Si van a jugar hockey, trabajen en equipo. ¡Chao! Yo he participado en hartos campeonatos, torneos, fechas de liga. En el primer campeonato ganamos 7-0 contra Calafate. Después tuvimos un torneo y ahí ganamos y salimos primer lugar. Y yo en el torneo salí de arquera destacada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!